Hola que tal amigos de Golazo, les saluda Germán Briceño con las noticias deportivas más importantes de Honduras y el mundo de hoy 23 de julio del 2020. Bienvenidos a Golazo y empezamos informándoles que la Juventus con Cristiano Ronaldo en la cancha perdió 2x1 frente a Ludinese en duelo correspondiente a la jornada 35 de la Serie A de Italia. Con esto la Juventus dejó escapar la oportunidad de consagrarse campeón el día de hoy. Y también les informamos que al menos otros cuatro casos positivos de COVID-19 fueron detectados en el seno del Fuenlabrada, un club de la segunda división española cuyo último partido del campeonato, el del lunes pasado contra el Deportivo de la Coruña, tuvo que suspenderse debido a los casos que había dentro de la plantilla. Eso lo anunció el día de hoy el club madrileño. Y también les informamos que el centrocampista costarricense Brian Ruiz, de 34 años, regresará a su país para jugar con la Liga Deportiva Lajuelense tras una carrera de 14 años en el exterior y con el objetivo de retomar su nivel y asistir al Mundial de Qatar 2022. La llegada del experimentado jugador ha provocado que se le quite el dorsal 10 que ha utilizado desde un principio el volante hondureño Alex López. Y también les informamos que Luis Guzmán, lateral izquierdo del Real de Minas, se encuentra estable y evoluciona poco a poco del coronavirus luego de haber sido internado de emergencia al sufrir problemas de respiración luego de ser detectado con la enfermedad. Familiares del futbolista hondureño han revelado que todavía se encuentra respirando con la ayuda de oxígeno. Y también les informamos que el legendario excampeón de peso pesado Mike Tyson anunció que regresará al ring a los 54 años para un combate de exhibición contra el también estadounidense Roy Jones Jr., de 51 años, el próximo 12 de septiembre en Los Ángeles. And Back escribió Tyson en su cuenta de Twitter junto a un video de uno de sus entrenamientos en el gimnasio. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias deportivas usted lo puede leer siempre en Golazo, de www.laprensa.hn. Muchas gracias.